Dicen que soy lo peor que llego a tu vida Que solo vives a cansarte herida Y a quitarte la tranquilidad Dicen que en tu camino yo fui la espina Esa que te ha causado esa herida Que no ha podido sanar Dicen que soy culpable de todo un sufrimiento Que solamente te daba tormento Y que nunca te supe valorar Dicen que tuviste un buen comportamiento Y que yo solo te daba desprecio Que no te supe apreciar Pero dilo Quiero escucharlo de tus labios Dile la verdad de aquel pasado Cuando te enseñe a adorar Pero dilo Pa' que lo sepa todo el mundo De que yo te hice sufrir mucho Tan solo di la verdad Para que sepan todo lo que yo he sufrido Para que entiendan que el culpable no soy yo Pa' que no digan que es de un mal hombre contigo Tú bien lo sabes Tú bien lo sabes lo sé yo y lo sabe Dios Que pecaste Que pecaste Y que engañaste a un hombre bueno Que siempre te estuvo queriendo Que siempre te estuvo queriendo Y que te supo respetar Que acabaste Con un amor puro y sincero Dicen que la culpa la tengo La culpa es tuya nada más La culpa es tuya nada más Dicen que tú nunca merecías un castigo Y que por mi culpa tú lo has vivido Que falsa historia acaban de inventar Diles que al contrario soy quien más ha sufrido Que me pusiste a andar otros caminos Y en el tuyo quería andar Dicen que tuviste muy buenos pretendientes Que me hayas escogido no lo entienden Porque no te iba a dar felicidad Pero yo era feliz antes de conocerte Y un infeliz fue después de quererte Y un infeliz fue después de quererte Al conocer tu verdad Y un infeliz fue después de quererte 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 Y un infeliz fue después de quererte